El comandante Sención dijo que se reunió con dueños de establecimientos de bebidas alcohólicas a los que le comunicó que actuaría contra todo aquel que estacione vehículos con altos ruidos frente a negocios de venta de bebidas. En una reunión que sostuvimos ayer con más de 40 dueños de negocios de bebidas alcohólicas, dicotecas, adrines y colmadones, él le instruyó a ellos que no iba a aceptar la Policía Nacional ante una violación de la parte sónica, de que los elementos vayan con carros, con grandes volúmenes de música, poniendo en los frentes de la acera, atropellando la tranquilidad ciudadana. Eso no se va a permitir, va a haber arrestos por eso y va a ser enviado a lo que llaman medio ambiente de San Cristóbal. En otro orden, reiteró su llamado a los parqueadores de vehículos en la zona céntrica que deben llevar una copia de su cédula a la policía, ya que de lo contrario no se le permitirá el trabajo que realizan.